¿Qué es la implantación de la isla de La Palma? Desde el punto de vista de los empresarios de la isla de La Palma, la implantación del TMT, telescopio a 30 metros, es muy positiva para la isla. Desde ahí, desde su implantación, desde su instalación, ya habrá actividad para muchos sectores de la economía de la isla. Eso ya es importante, generará empleo, generará posibles actividades posteriores relacionadas con la propia industria óptica o de varias especialidades. Y, por supuesto, también abrirá caminos para que muchos jóvenes puedan ganar afición hacia la astrofísica, estudiar sus carreras y desarrollarse profesionalmente. Así que, por todos esos conceptos, los empresarios decimos TMT sí o sí.